Silencio Ranas Silencio Ranas Fue lloró el primer amor el que le sigue esa plata El tercero y los demás se vuelven de pura lata Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llego no dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios Es que mi mariachi no se me quede La espiga que maduró le dijo a la espiga verde Que en tierra ajena sembró hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar la propiedad investiga Que el amor debe sembrar como aconseja la espiga Y tendrá que florecer como florece mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!